Hola amigos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos. Después de cuatro horas de radio en directo, en Onda Cero, no solo perros y gatos, con Beatriz Ramos. Hola Beatriz Ramos, directora. Muy bien, buenas tardes. Con la mascarilla, tío. Pero estoy protegiéndome de los virus estrenos. Vale, vale, pues nada. Has estado la radio operada y ahora te pone aquí eso. Somos los mismos. ¡Empieza! No solo perros y gatos. No solo perros y gatos, con Carlos Rodríguez e Iván Cortés. Ahí estamos. ¿Qué tal? Oye, ¿estás bien? Yo es que así te veo raro, tío. Me veo raro. Eres como una masa negra. No parezco un guillo, eh. Pareces el zorro. Sí. ¿Qué tema traemos hoy? Pues hoy vamos a proponer un tema curioso. Porque los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren. Eso no solo las cucarachas, ¿eh? Porque eso es un anuncio que lo decía Cucao. Cucao. Pero ya he sabido por todo que no venimos de la cigüeña. No, no, no. La verdad es que venimos de un tema sexual. Y hoy queríamos hablar, no específicamente, pero vamos a contar curiosidades del sexo en el mundo animal. Y si vosotros habéis visto algún comportamiento sexual curioso, raro, en alguna especie de animal o incluso en los animales que conviven con vosotros en el hogar, podéis contarnoslo. Oye, hablando de sexo, eh, mira. Yo esta semana os pasé una noticia muy curiosa y me encanta. Culpa a su gato malvado del embarazo de su mujer por pincharle los condones, ¿cómo se lo explicaré a mi futuro hijo? A ver, vamos a ver, esto me parece una excusa. ¿Es como el nombre de la serie Cómo conocí a tu madre? Sí, sí. Pinchándole los condones. ¿Cómo la dejé peñada? Sí, sí, sí. Bueno, pues ya sabéis, es un tema sexual. Fíjate, este hombre que excusa se buscó más tonta, pero bueno, ahí está la excusa. Le pinchó los condones el gato, dice que le echa la culpa al gato. ¿Cómo le llaman al gato? ¿Planificación familiar? Gomarrota. Sí. No le llaman. Bueno, lo bueno de la noticia es de los creadores de mis deberes, se los ha comido el perro, llega mi mujer, está embarazada por culpa del gato. Totalmente, sí, 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 la gente tiene bastante morro. Bueno, y aparte de eso, todo lo que os apetezca comentarnos, intentaremos conectar con alguno de vosotros, con lo cual, si queréis participar, mandarnos un WhatsApp diciendo ¡Quiero participar! Tenemos aquí una pregunta muy relacionada con el sexo, nos dice Juan Felipe, que me podría decir... Mira, erizos, lo sabe todo el mundo. Correcto, correcto. La barra de pan de Chema es de barrios de Samo. Vea tu supermercado más cercano. El pinete, ¿no? Los erizos tienen una alimentación bastante variada, desde insectos a... Lo mejor, mira, para no liarse, afortunadamente todos tenemos en las tiendas especializadas comida para estos animales, con lo cual, un buen alimento específico para ellos es lo más adecuado. Luego pueden comer, ya os digo, insectos, algún tipo de verduras, algún tipo de elementos, pues trigo, algunas cositas. ¿Les gusta? Depende, variado. Tenéis que especificar si hay un erizo de tierra. A ver si vas a un erizo de mar. Claro. En cualquiera de los casos, recordad que... Exacto. Vale, eso queda claro. ¿Es un erizo o no? De hecho, hay algunos animales. Tengo por aquí una que me ha dejado tan impresionado que no sé ni si leerla, tío. O sea, me ha dejado hecho polvo. ¿La leo? Léela. El macho del antequino pardo, un animal, que es pardo, pardo, marronado, puede llegar... Atención, ¿eh? A ver si alguno va de sobradito o de sobradita y se va a quedar cortado. El macho del antequino pardo puede llegar a mantener relaciones sexuales con distintas hembras durante... ¿Cuántas horas dirías, Beatriz Ramos? No sé. ¿Seguidas? ¿Horas? ¿Ocho? No. Guillermo. Pues a ver, voy a pensar en... Métete en el espíritu del antequino pardo. Voy a pensar que soy yo. Sí, y que mantiene relaciones sexuales con distintas hembras durante... ¿Cuántas horas? 69 horas. Te has pasado un pelo. Iván Cortés, ¿lo has visto? Pues no. ¿No lo has visto? Pero siendo un antequino pardo yo diría... Yo tengo mucha relación con estos animales. Los conozco mucho de cerca. Yo diría cuatro horas. Cuatro horas. Pues no. Exactamente, el antequino pardo cuando se pone al lío puede llegar hasta catorce horas de sexo seguidas con distintas hembras. ¿Y por qué es noticia? Vamos a ver. Catorce horas seguidas con distintas hembras pero ¿sabéis lo que le pasa a mi primo? Que le provoca tanto estrés el tema de la cópula que se le pega una bajada del sistema inmunitario y llegan a doblar. O sea, dice pero pobre hombre perdóname por cumplir con todas las hembras del garito palma. No es la forma en la que todos deseamos morir. Bueno, palma. Palma, palma. Por otro lado las abejas no pueden mantener relaciones sin que sus testículos exploten al finalizarlas. Estamos viendo que el sexo en los animales puede no ser tan agradable como planteamos en el nuestro. Como una piñata eso, ¿no? Sí, señor. Le explotan las bolas. Sí, señor. Sí, señor. Esta es una pareja puede tener relaciones sexuales con duraciones que van desde los 30 segundos a unos 45 minutos. Ahora puede que 45 minutos suene largo hasta que os habéis enterado de lo del antequino pardo. Claro, y a partir de ahora todo te va a solver a poco. Lo que os comentaba, esto destruye su sistema inmunológico lo que hace extremadamente vulnerable a las enfermedades y a las infecciones a estos animales. A menudo muere antes de que nacan sus hijos. Él ha soltado lo que es el germen vital pero del estrés dobla. No conoce a las criaturas. Los científicos llaman a esta técnica de apareamiento reproducción suicida. Hombre, es que no pa' menos. ¿14 horas? Joder, ¿qué va a ser? 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 Y mientras os vais animando y vais comentando lo que os apetezca os voy a hablar de la abeja melífera macho, el macho. ¿Cuál es su principal cometido? Pues es macho aparearse con la hembra reina pero tristemente para él solo puede hacerlo una vez. ¿Una vez nomás? Un kiki. Pues te lo tiene que pensar muy bien. Un kiki nomás. ¿Y sabe por qué? Solo puede hacerlo una vez porque durante el acto en sí sus órganos reproductivos son arrancados y sus testículos explotan. En el proceso su semen es expulsado a través de su obiducto que es la salida donde la reina lo almacena para su posterior uso. O sea, vamos a ver que la hembra reina utiliza al macho este como mercadona. Dice, necesito semen para la reproducción dámelo ya me lo guardo y la otra. ¿Cómo lo ves? Hombre, por la verdad que no la comparejo más bien hablando de la reencarnación pero no reencarnarme en una api melífera. No, yo tampoco. Y luego también hay muchas otras cosas pero nos gustaría que vosotros nos comentárais alguna de las que os pueden interesar. Oye, por aquí dice Ángel Olmedo que Enris con la camiseta de esta tarde de Ñaca Ñaca nada. Lo siento, tío. ¿La camiseta de esta tarde o la camisa del programa? La camisa, la camisa. Ah, vale. No sabe ni de lo que habla. Pues y parecía a Don Johnson. Y José Antonio Llano dice, hola, qué susto me ha dado el Iván. Creí que era el malo de las tortugas ninja. Oh, yeah. Nos ha jodido con la mascarilla. Parecía igual. El de Batman también. Oye, por cierto, ¿tendremos también el concurso de Iván Express? ¿Es correcto? Por supuesto que sí. Pero será cuando vayamos finalizando para que vosotros vayáis afilando vuestro intelecto y cuando lo lance ya lo tengáis bien afilado. ¿Queréis que os cuente intimidades del pato? Del pato que vemos en los parques. Del pato, Luca. También lo tenía afilado. Los machos de las aves suelen carecer de pene. Bueno, es lo que hay. ¿Vale? Teniendo en su lugar un orificio llamado cloaca. Lo malo de la cloaca es que sirve para echar cacapís y semen. ¿Vale? O sea, es un sitio... Pues la verdad que lo veo muy bien. O sea, lo que es la... A Marilyn Manson le encantaría. O sea, que lo tiene todo en uno, pues eso que te ahorra. No te la tiene que escurrir. Me encanta esto del Huffington Post que son unos cracks y dice Esto asemeja a la copula aviar a la difícil tarea de vaciar una bota de vino dentro de otra sin embudo y sin que se derrame. La ejemplaridad es fantástica, ¿eh? Pero a los patos les tocó el premio gordo. Estos simpáticos animales que suelen comerse nuestro pan duro en los parques y que animaron nuestra infancia con personajes como Donald y Lucas ocultan un pasmoso secreto. Un pene con forma de sacacorchos que en algunas especies puede igualar en longitud al propio animal. Pues cuidado, lo tiene que llevar un cariño humano. Muy incómodo eso para el verano o sea, con bañador se le sale por el pernil. ¿Cuál es el macho así a ellos, no? Está el hombre de este... Está Rocco, Rocco Sigfredi y luego está el español como se llama. Nacho Vidal. Nacho Vidal. Nacho Vidal. Que también es muy animalista porque sabe que tiene mucho que ver con las ranas y con los zapos. Nacho Vidal. La maestra de Vidal cuadra. Nacho Vidal que nos está escuchando va a ponerse a llorar ahora mismo. El pene en forma de sacacorchos que eso, bueno, pues tampoco pasa nada, pero al loro con el pato zambullidor argentino. Oxura vitata. ¿Qué hace? Que se zambulle bien. Es el pene campeón de todos los vertebrados en cuanto a su tamaño con respecto al cuerpo. ¿Pero eso es un pato? Un pato. Pero no tenía. Ya, pero vamos a ver no tiene fuera. Pero por dentro. Va a flipar. Que un pene retratri. Los científicos creen que el miembro de esta ave provisto de cerdas que son pelitos duros en su punta, ahí está, actúa el loro como un cepillo de limpiar biberones. Los ejemplos, insisto, del Huffington Post son geniales. ¿Qué hacen con este pene en espiral y con puntas duras? Pues que rascan la vagina de la hembra para eliminar el semen de coitos previos. Eso es como los limpiabasos de tubo que traen una cerda así que lo meten. Pues así tienen el pene. Pero igual, ¿no? La erección del pato es explosiva, como el arva de un coche. Seguimos con los buenos ejemplos. Según descubrieron científicos de la Universidad de Yale, el pene del pato americano Cainina Moschata se hincha a una velocidad récord de, atención, 1,6 metros por segundo, pasando de 0 a 100 en 36 centésimas de segundo. Eso es una erección y lo demás son gilipolleces. Pero basta de patriarcado ya y basta de penes. Vamos a hablar de clítoris ahora. Porque el clítoris más célebre de la naturaleza es un animal que no sé si decirlo porque los que seáis oyentes del programa a lo mejor doy una pista de lo que es. ¿Vale? El animal que estamos buscando. No os voy a nombrar qué animal es pero es un clítoris que es como más largo que un pene y que, bueno, es muy famoso. Podéis buscarlo pero no os puedo decir el nombre del animal porque estropeo el concurso y mañana hay que seguir con el concurso pre. Ah, pero el concurso. Eso es un biverrido. Biverrido. Tiene unos ácidos en el estómago que son capaces de diluir pelos, dientes, huesos y cuernos. Y cuernos y cuernos también. O sea, la razón tiene estos clítoris. No más han diluido los cuernos. Pero eso no nos liemos. Para saber el animal de cómo el perro y el gato. Claro. Por eso te digo, que si lo digo, desvelo los otros. Entonces quiero mantener la incógnita hasta mañana porque mañana tenemos otras cuatro horas y media. Cuatro y media. Mañana cuatro y media. Y quiero deciros una treta que tienen algunos animales. Cuando la hembra de una especie guarda en su boca los huevos aún sin fertilizar, el macho ya sabe a dónde debe apuntar y disparar. Si los huevos los tiene la hembra en la boca, pues el macho tendrá que apuntar. Pero dado que las hembras de los peces cíclidos de África Oriental no parecen muy motivadas para practicar el sexo oral, los machos se las valen de una artimaña para conseguir que su semen llegue al lugar preciso. Según un estudio de científicos alemanes y suizos que se pusieron a mirar muy mucho qué pasaba con el sexo oral de estos animales. ¿Cómo se aburre la gente? Al loro. Los machos cuentan con la ayuda de un señuelo, unas marcas amarillas ovaladas en la aleta anal, que es la del culo, próximo a su orificio genital, los genitales. Para la desprevenida hembra estas señales parecen huevos. O sea, estos señuelos parecen huevos. Entonces la hembra dice se me han caído dos. Esto hacen mucho los animales que tienen ojo en el culo. Y no el ojo de... No el ojete. No, no el clásico, sino dos ojos pintados como mariposas, gusanos, algunas serpientes que parecen tener dos cabezas para despistar. Y dice ¡Ay, que me te... Y te da de parla! ¡Ay! Me ha cogido por detrás. Pues mira lo que hace aquí mi primo. Pues le hace el señuelo y para la desprevenida hembra estas señales parecen huevos. Y su instinto maternal le obliga a acercarse para tratar de acogerlos en su boca. Momento, evidentemente, que aprovecha el macho para demostrarle su amor. La gente está haciendo una gran oda al clítoris, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, porque como hemos hecho tantos repasos del PN, pues cuando he soltado un clítoris la gente está diciendo ¡Viva el santo clítoris! Pues volviendo al... Yo no tengo prohibido mirar en Facebook a vosotros, porque estén más atentos de lo que está haciendo la gente en el programa. Yo no estoy mirando nada. Voy a quitar los móviles, es como los niños, chicos. Es verdad, hay programas en los que no se puede usar móvil, pero entonces no tendríamos la misma gracia. No, no, y yo quiero deciros que no solamente los animales son capaces de inventar treta, sino que la anguila es el animal que se parte el pechito del vibrador este que ha salido ahora... El Satisfyer, pro 2. El Satisfyer, las anguilas se lo pasan por el forro. La afición de muchos animales a la masturbación es uno de los argumentos más rotundos para sostener que el ser humano no es la única especie proclive al sexo como deporte. Es conocida la devoción de los primates, incluidos los no humanos, por ese entretenido pasatiempo. Muy bien. Algunos monos se ayudan con herramientas como... Joder. Como piedras o frutos. Hombre, yo he oído lo de la sandía y los melones, ¿sabes? No, es lo de machacártela con dos piedras. Viene de ahí. Pero no... Los bonobos. Nuestros queridos primos cercanos gustan también de estimularse los pezones unos a otros. Fíjate qué bonito. Y se han descrito casos de elefantas en cautividad que emplean sus trompas para masturbarse mutuamente. Bueno, pues es lo que hay. Bueno, los bonobos realmente son los amantes después de nosotros más diestros. Porque son capaces de hacer posturas y hacen sus cositas para disentir lo que es la violencia entre ellos. Cuando uno está ahí en favor del otro dicen, dame un poquito y lo olvidamos. Dame veneno que quiero morir. Exacto. Pero los bonobos además son unos animales que ejercen la prostitución. Son como hippies. Haz el amor y no la guerra. Sí, sí. Pero lo de la prostitución me parece fantástico porque es que si una hembra o un macho ve que otra hembra o otro macho tienen comida abundante y ellos no han conseguido pillar nada... Le hacen un cambalache. Le hacen un hauer le dicen hola, ¿cómo estás? Y se lían y pues obtiene fruta. Hombre, es que son muy cercanos a nosotros. Tienen casi el 99,9% de genoma del ser humano. O sea, son nuestros primos más cercanos. Después los chimpancés. Sí. Y después a lo mejor pues cualquier otro animal porque somos la verdad todos muy parecidos. Tenemos en el genoma casi todos igual. Totalmente. Un poquito diferente. ¿Quieres que te dé una cosa? Por aquí me dicen a ver si podemos solucionar el reverb de Iván porque por lo visto suena con un reverb fantástico. Iván suena con mucho reverb. Porque es que Guillermo es el rey del reverb. Sí, es el reverb king. Oye, hablando del tema de... Está el burger king y luego el reverb king. Le hemos preguntado a nuestros oyentes que nos cuenten cosas curiosas sobre el tema del sexo y dice Luis Dávalos Hablando del tema me acabo de acordar que una vez vi a tres perros teniendo sexo y se quedaron los tres pegados. Tres sexos. Eso es lo que se llama el trenecito. El trenecito. Sí, eso es muy normal. Y ya sabéis que los perros se enganchan a la hembra porque tienen en el pene una casa... Una cosa... Una casa no. Una cosa que... Como y según lo grande que sea el perro... Los bulbos penianos. Los bulbos penianos. Imaginaros el pene. Un pene. Un palo. ¿Vale? El palo. En la parte de abajo del pene cerca de los testículos el macho perro que a mucha gente que todavía no lo sabe y tiene perro de toda la vida tiene dos bolitas que no se ven solamente se hinchan cuando se excitan. Entonces esa hinchazón que se le produce al macho perro en la base del pene es lo que permite que cuando están ahí en pleno masaje pues esa bolita esos bulbos ¡Pam! Se quedan enganchados y es lo que hace que se quede enganchado el pene. ¿Y sabéis por qué se queda enganchado el pene? Porque la eyaculación del perro al principio es mucho líquido sin espermatozoides y la parte de los espermatozoides llega al final del polvete con lo cual por eso tienen que quedarse enganchados porque si no no llegaría Hay que concluirlo hasta el final Efectivamente. Con lo cual todos esos desgraciados que ven ahí a dos perros jincando por el camino Claro, porque mucho a lo mejor se iría a fumarse un cigarrito diría yo ya he terminado y no entonces no se reproducirían hay que estar hasta el final hay que estar para las duras y las maduras o sea no te de la huerta cuando termine cuando termine te quedan enganchado y no te puede ir ni a la terraza Oye, por aquí dicen datos serios el ser humano no es el único que hace la postura del misionero Claro que no Se ha visto a gorilas en la misma postura mientras estaban en el acto del ñaca ñaca Sobre todo bonobos Los bonobos son muy de Kamasutra Bueno, pero quiero lucir al delfín Mular que me ha parecido un crack Quizá uno de los casos de mayor exuberancia creativa para la masturbación es el delfín Mular al loro Ha sido visto envolviéndose el pene en una anguila para masturbarse en una anguila viva Y sin mano, ¿eh? O sea, inténtalo tú eso Ponte una anguila alrededor del nabobito y tú puedes No puedes Y eso lo hacía a lo mejor Led Zeppelin que le gustaban mucho estas cosas que eran de gustos extraños y le gustaba hacer orgía con peces Pues no sé No sabía eso, tío No he estado yo allí para verlo a Led Zeppelin pero cantando me gusta mucho, ¿eh? Y luego también hay amas dominantes en el mundo animal, tío También Dominatrix Dominatrix Todo lo que a las personas heterosexuales No es por un megatrix, ¿eh? Esta es otra cosa Que todo lo que a las personas heterosexuales se atrae de la anatomía del sexo opuesto forma parte de lo que se llama dimorfismo sexual Es decir, a las mujeres os gusta ese culo prieto de Tom Cruise Sí, de un señor No, no, no he dicho Tom Cruise Ya has dicho Cago las puñas Espero que no llame Espérame que no se haya oído Es que tú sabes que cuando éramos cazadores-recolectores Sí Pues teníamos el culito como... Muy duro O sea, como para apoyarte y como para dejar un cubata y... ¿Sabes poner cenicero? Ya está Joder, la molida ¿Sí? Hola, ¿me oís bien? Hola Tom, ¿qué tal? Es que no llego al micrófono perdonadme Ya, es lo que tiene ese enano Oye, que habéis dicho mi nombre Sí, pero se me ha escapado, tío O sea, es que tú de joven tenías lo que es una buena forma física La sigues manteniendo pero ya se te ha viajado, ¿eh? Es que hoy habéis hablado de Torreduro Habláis de mí Me encanta Estáis... Temas de grandes alturas Todos los pequeñitos Gracias a todos Felices que estás Oye, no, 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 por cierto Espera, Toño, tengo una pregunta para él El otro día escuché en la radio que se va a rodar por primera vez la primera película en la Estación Espacial Internacional y la va a protagonizar Tom Cruise Pues ¿cómo coño quieren que llegue hasta ahí arriba? Nada, se le andan con un cañón así de esos de circo y para arriba Después de Adastra se lo han puesto difícil porque ya estuvo allí el señor... En Adastra ya se le ve viajado Ya se ve pero este no es el rapi Ya, ya, ya el rapi ya se ve que ha pegado una vieja buena Son de la quinta Son de la quinta Tom, que felices fiestas Gracias Feliz Navidad El pulpo manta un cefalófodo tropical La hembra mide Un cefalófodo tropical La hembra mide un par de metros y el macho no pasa de unos pocos centímetros ¿Qué hace? El señor pulpo manta apenas cuenta con lo necesario para mantener un tentáculo especializado lleno de esperma que durante el apareamiento se desprende para llegar hasta la hembra y fertilizar sus huevos ¿Qué manía tiene el mundo animal de perder el pene, tío? Sí Macho Es como de usar y tirar A mí me lo decían cuando termina la tira Sí, claro Claro Que te sale otra No, 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 no Que ya está usada Que ya está usada Que ya está usada A Carlos No le deberíamos a este tema porque es que la verdad es que es un problema Dejemos que la gente por favor nos cuente las experiencias sexuales de sus animales si habéis pillado infragantia a vuestro animal cuál fue su primera experiencia si le gustó o no Oye, lo que pasa es que le han visto tan experto a Carlos que le hacen una pregunta directa Venga, yo de sexo os contesto lo que queráis Ángel Almedo te pregunta ¿El dato de mirando a Cuenca de dónde viene? Tú que eres sabio Pues mira ¿Sabes qué pasa? Hay determinadas poblaciones que se quedan muy en nuestro cerebro ¿Sabes? y la gente que ha ido a Cuenca y ha estado en el puente en algún momento hay un estudio por la Universidad de Bradford han intervenido suizos, alemanes y algún pakistaní y han hecho una teoría que es la de estoy en el puente de Cuenca y me apetece agacharme no saben por qué es toda la gente se asoma casas colgantes no las colgadas entonces la gente se apoya en el borde o es casas colgadas casas colgantes o colgantes colgantes pues entonces tiene mucho que ver porque cuando la gente te cuelga toda la colgada entonces es por eso mirando a Cuenca es por eso porque todos cuando vamos a Cuenca tenemos una pequeña intención como de agacharnos y mirar hacia Cuenca evidentemente es de eso Ángel Almedo pero no sé si los conquenses también miran para Cuenca porque sería como mirarse el ombligo los conquenses no hace falta que se pongan en ninguna postura porque ya están mirando para Cuenca estén donde estén y en la posición en la que estén además que queremos mucho a la gente de Cuenca desde aquí un abrazo muy grande desde José Luis Perales en adelante los queremos a todos hombre José Luis Perales ese icono de Cuenca además hay otra cosa muy importante de Cuenca ¿cuál? que está muy bonita ahora mismo está para visitar ¿está para visitarla? sí, sí, sí además si te cruzas en el puente con alguien sin mascarilla le ves venir de lejos sí no hay ningún problema ¿queréis que os cuente el tamaño importa y también el número? no gracias la naturaleza es de lo más creativa en cuanto a los tamaños formas y usos de los órganos sexuales ¿vosotros creéis que tenéis unos órganos sexuales bonitos, simpáticos? hombre pues yo soy lo que me ha dado Dios y con esto estoy contento yo nunca me he quejado durante mucho tiempo fíjate que flipada los científicos pensaron que las hienas sí eran hermafroditas claro ya que todos los ejemplares observados parecían tener pena y testículos exactamente hasta que se descubrió que las hembras contaban con un clítoris enorme y eréctil claro pues no quería decirlo no pasa nada y que sus labios vaginales están fusionados en un pseudo escroto sí qué barbaridad y además que tienen cría por un tubo en los menos 800 de golpe y al oro para parearse el macho el macho de la hiena tiene que tiene que introducir su pene en el canal del pseudopene de su pareja algo que requiere de la colaboración femenina algo que parece como un guante ¿sabes? como un dedo que entra en otro en un hueco de otro dedo ¿sabes? como un guante así sí, un dedo dentro de otro guante dentro de otro guante más o menos lo que es la vida habitual ¿sabes? tanto que ofrecer pero los equidnas ¿sabes qué son los equidnas? pues yo diría que tiene que ver con los caballos porque pues no serán equidnas y los equidnos pues los equidnos serán los machos el equidna es una especie de erizo de oceanía que pone huevos y que alberga además otras excentricidades una de las cuales es el instrumento del macho sí ¿sabes cómo es el instrumento del macho? ¿cómo es? es pinoso y con cuatro cabezas de las cuales siendo un erizo normal que tenga pinas hasta en el... pero es que el equidna va tan sobrado que dice voy a lo que es ejecutar el acto y elige cada vez cuál de los cuatro utiliza ¿sabes? ahí está ¿tiene para elegir? ¿tiene para elegir el cabrón? tío la madre que lo parió con tanto que ofrecer no es raro que los equidnas machos tengan la costumbre de formar colas de hasta diez pretendientes esperando su turno ante una hembra en celo oye ¿cómo lo tendrán los ornitorrincos? no lo sé pero si quiero lo busco pues habría que buscarlo porque la verdad que tiene el pico de pato el cuerpo de nut y a las manos de gato a lo mejor tiene... lo voy a buscar órgano sexual de los ornitorrincos de los ornitorrincos ¿qué nos cuenta por ahí? Ramos pues mira vamos a ver por aquí dice Ángelo Almedo que él se tiene que quedar con lo que tiene porque ha perdido el tiqui y no se lo cambian y José Antonio ya no nos ha mencionado que realmente el animal que tiene el pene más grande a ver a ver si sabes cuál es porque además lo hemos hablado muchas veces nos lo comemos mucho además sí, sí, sí qué rico el pene dices sí de este animal correcto tú no sé qué harás pero estamos hablando en proporción no en tamaño general pues sí dice que efectivamente si nos comemos el que yo pienso no, no te lo tiene que comer entre o cuatro veces estamos hablando de los percebes claro el percebe tiene un pene igual de largo que su cuerpo ¿quién? el percebe el percebe es todo pene es todo pene hombre, porque yo creo que la ballena tiene como de ocho metros o sea que eso no te lo come de una sentada eso te lo tiene que comer por raciones tú deberías de saco este tema bueno, hoy le hemos puesto dos rombos al programa no, pero que si estamos hablando de ciencia y de cultura sobre todo es naturaleza hombre, perdóname clasificación Ornitorrincus anatinus qué bonito, tío sí por cierto que no era su primer nombre que me cambiaron, tío sí ¿cómo se llamaba al principio? Platypus ah pues hizo buen cambio porque la verdad que le pega a Ornitorrinco le pega porque como suena como que es una rebugina es bicho raro horny horny de pájaro todo de de torreno no, todo que tengo de todo horny, torrinco y rinco porque rinco está horny en inglés está chondo al oro de la reproducción de los ornitorrincos tanto los machos como las hembras tienen varias parejas sexuales y ponen huevo las hembras alcanzan la madurez sexual sobre los dos años y tras el apareamiento una vez al año y en el agua una vez al año y en el agua la hembra escava una madriguera para depositar los huevos aproximadamente 21 días después del apareamiento las hembras ponen entre 1 a 4 huevos que eclosionan entre 10 y 4 días después que ya es raro porque un ornitorrinco te lo espera tú que va a ser vivíparo no, ovíparo pero como tiene pico por delante de pato pues a lo mejor ovo vivíparo claro es de las dos cosas las hembras no tienen mamas con pezones otra rareza como dan de mamar a las crías la glándula mamaria se crea en la leche que transpiran los poros y los recién nacidos lamen es que este animal es raro este animal realmente raro Dios tuvo un ratito ahí extraño no lo voy a ir mirando yo creo que con todo lo que le sobraba del resto dijo me le pongo esto un poquito de esto Dios el séptimo día dijo que me ha sobrado en la mesa y dice vamos a coger esto 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 y dice el ornitorrinco tira para allá y dijo pezones no tengo tira hombre ya porque exude por la piel leche total no tenemos por ponerle huevo que haga huevo no tenemos de ponerle por ponerle por ponerle al agua totalmente oye Bea que te iba a decir yo creo que vamos a hacer uno de los concursos de Iván Cortés porque hay que darse no no espérate y escúchame cuando va a entrar alguien ¿ha entrado alguien o no? no es que no siempre va a entrar alguien claro pero tenéis que enrollaros si la gente entrará si le apetece claro si alguien nos pide bien si alguien le apetece que nos lo mande que hay que hacer para entrar escribirnos un whatsapp escribirnos un whatsapp diciendo quiero entrar quiero entrar si es que ya lo dijimos la semana pasada no sabéis escribirlo 608354383 quiero entrar con Q y E quiero entrar E sin H correcto la entrada sin H alguna cosita más que tengamos por ahí que queráis decir de la sexualidad no yo creo que ya hemos hablado bastante de la sexualidad hombre ya hemos repasado el camasutra llevamos 28 minutos hablando de sexo a mi me parece poco hay gente que dura menos hombre lo que sea el sexo en sí hay gente el equina tarda 14 horas no puede estar hasta 14 horas puede estar pero no es la medida no es que siempre se venga arriba tío 14 horas perdóname tienes que coger un lasto estimulina oye a lo mejor yo antes he hablado del tema de la excusa que buscó ese hombre de mi mujer se ha quedado preñada embarazada porque mi gato me ha mordido los condones también muchas veces nos hemos puesto de excusa los animales ¿verdad? totalmente que si los deberes que si es que el gato la da al móvil y lo ha apagado y resulta que no me he despertado entonces a ver ¿para qué hemos usado de excusa a nuestros animales? a ver si alguno ha pecado hombre yo espero que nadie le eche la culpa de encontrar una caca o un pis en mitad bueno yo ya conté muchas veces la historia de que esa persona que podría haber sido mi padre se hacía pis en la cortina y le echaba la culpa al animal pero vamos que es una historia ficticia totalmente yo no me imagino a tu padre meando en la cortina ¿mi padre? ¿quién ha dicho mi padre? no sé es lo que he oído no 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 Dios me libre por favor oye si encontramos algún tipo de comportamiento sexual anómalo nosotros hemos visto alguna en casa bastante si nosotros tenemos a Rubia nuestro gato paralítico bueno paralítico con hemiplejico digamos hemiplejico vamos que se zumbaba la gata bueno él creía que se zumbaba la gata la cogía del cuello o sea la montaba como un gato cogiendo la del cuello se ponía encima suya lo que podía porque claro ponía medio cuerpo totalmente y culeaba yo la única vez que le he visto mover la parte de atrás este gato ha sido intentando hacer frugirse a la gata lo curioso lo curioso es que llevaba el pañal puesto él no era consciente pero vamos y la gata la pobre estaba como ¿cómo? sí la gata le hizo a Rubi la pregunta esta terrorífica ¿ya se ha acabado? no ¿está dentro? está dentro esa es la pregunta y en esta casa además recordad que siempre que llega el anochecer tenéis una bacana alergia brutal a la romana en lo que es vuestro precioso tanque o lo que sea eso Iván acaba de subir para los que no lo estéis viendo a Rocco al chihuahua que tiene agua está buscando para beber algo oye vea yo le he echado mucho de menos porque he estado mucho tiempo confinado oye y Rocco también tiene su ¿qué? bueno Blani también es que son un poco un poco cerdas yo lo he dicho a quien quiera entrar necesitamos a alguien para que a Iván y a Carlos les ayude a entrevistar al entrevistado que vamos a tener hoy que hacía programas de sexo en el pasado que se llama Nuria Rosca yo creo que la conocerás ¿no? sí la conozco un poco sí entonces por favor necesitamos a alguien que nos acompañe hombre no busquemos a la sexóloga ¿cómo se llamaba? venga ¿cómo se llamaba la sexóloga? hablemos de sexo de Narciso Ibañez Herrador hombre es más antiguo pero yo decía un la más jovencita la francesa esta no la francesa la francesa hay una francesa ¿no? un poco de que habla de sexo no me sale el nombre de ninguna de las dos mujeres que han hecho programas de sexo en España una con Narciso Ibañez Herrador y otra más tarde la doctora Ochoa la doctora Ochoa la doctora Ochoa pero aquello era un poquito más arcaico ¿no? era un sexo de de señor con bigotes de pantalón de pan hablemos de sexo ¿queréis que os cuente una cosa? hablemos de eso que no conoce nadie de aquel hablemos de sexo y la doctora Ochoa ya es totalmente cierto espera espera exclusiva vamos a poner música de exclusiva es totalmente cierto quiero deciros que en aquellos tiempos en los que algunos que ya éramos mayorcitos ya con bigote ya pues salió el programa hablemos de sexo que lo presentaba la doctora Ochoa y lo dirigía Narciso Ibañez Herrador la doctora Ochoa doctora era y una persona muy culta muy educada y muy profesional a Chicho le encantó para hacer el programa le parece una persona tremendamente creíble pero tuvieron un problema en sus primeros contactos para hacer el programa y es que la doctora Ochoa no quería decir bajo ningún concepto pene cimbrel ella quería decir cimbrel nada no quería hacer alusión al órgano sexual y Chicho digamos que no la obligó sino que la dijo oye tú tienes que hacer el programa y si sale la palabra pene tienes que decirlo y durante varios días estuvo haciéndola decir de forma continuada pene y le salía raro y luego ya rizaron el rizo y tenía que decir polla y eso fue peor porque pene se dice fácilmente y polla decía todo el rato polla no decía polla la gente joven la gente milenial ahora dice nepe el nepe ¿por qué? porque YouTube te corta sale un pezón en Iran y te lo cierran y que dicen zompe dicen el nepe el nepe el zompe todas esas cosas así hacen no por la ginaba ven no por todo así o sea el caso es hacerlo crítico para que YouTube se vuelva loco te doy una buena noticia también vamos a tener a la doctora Anchoa con nosotros también ¿y cómo se llama la otra? Verdun ¿puede ser Lorena Verdun? Lorena Verdun sí señor lo has dicho Lorena Verdun también lo hacía muy bien esta lo hacía mejor porque este ya era un poquito más adelantado y era un poquito más abierta y después la otra era vivitaso ah no también hubo un programa de sexo horrible que no duró mucho que lo hicieron Enrique el de Enrique Llana tío y esta mujer que presuntamente tuvo un hijo con Pepe Navarro la sudamericana latinoamericana no sé qué Reyes Ivonne Reyes Ivonne Reyes y Enrique el de Enrique Llana hicieron un programa de sexo también que torrido aquello tú fíjate que pedazo pareja ya exudaba sexo el programa por sí mismo Enrique y Ivonne qué bonito qué maravilla eso lo podemos juntar con que hoy hemos visto en el pasillo el mítico sofá de lo que necesitas es amor sí señor en los pasillos de A3 Media el original oye ese sofá ahora ha frugido hombre ese sofá está usado oye voy a contar yo algo inédito de ese sofá voy a contar yo algo inédito de ese sofá bueno no perdón me he equivocado estoy hablando del que lo que necesitas es amor vale yo hablaba de sorpresa sorpresa entonces no otro día que hablemos de sorpresa sorpresa lo cuento lo que necesitas es amor todo el mundo sabe que es amor era algo así oye pero aquí están diciendo qué pasa con el concurso y que si vais sobre sexo también ah no 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 porque entonces os daría ya la pista y os lo pondría muy fácil pero vais sobre sexo no vais sobre sexo no vais sobre sexo bueno podríamos llamar sexo si tú a tu miembro le tienes poca estima así que ya os he dado una pista ahora tenéis que adivinarlo ¿queréis que empiece el concurso? ¡el concurso! sí señor vamos ya ahí tengo ya la muñeira espérate espérate que voy a la tengo ya sonando de fondo que cruz preparen vuestros bolígrafos de Fernando Simón voy a ello a apuntar porque lo pongo difícil y ya sabéis que la nueva dinámica de este concurso es que hay dos preguntas para hacer un doble filtro y que no adivineis ya la primera y se acabe todo sino el que adivine tiene que adivinar las dos ¿no vale? con adivinar una bueno si adivina una pues es como la tómbola entra en el sorteo pero no te come nada no se come nada porque es un coitus interruptus aceptar solo uno para seguir con la dinámica es como salirte a la mitad a fumar cigarris total ¿sabes? si no tienes bulbo peneano a lo mejor te da por qué por recontestar una nada más vamos allá adivina adivinanza amiga del horticultor espera amiga del horticultor el señor de la huerta yo a ti te gusta mucho la horticultura amigo del horticultor de airear la tierra se encarga ya está de airear la tierra se encarga un pedo muy fina de grosor aquí viene lo del miembro de cada uno que cada uno se la nivele muy fino de grosor y apenas un palmo de larga está muy fácil bueno ahora voy a leer seguida para que vosotros la castéis en casa con la musicalidad de una adivinanza de la muñeira amiga del horticultor de airear la tierra se encarga muy fina de grosor y apenas un palmo de larga que bonito yo sé lo que es es muy fácil y rima con mi nombre hombre hombre la amiga de la horticultura rima con Beatriz nariz de hecho yo me pasé un evento un evento que hicimos que ella me ayudaba para un evento que hacíamos un concurso y yo todo el rato tenemos con nosotros a Beatriz la Kender y tenemos una camiseta y rimaba y rimaba tienes una camiseta que te hice yo con ese animal dejamos este que es fácil ¿quiere que le hagamos la segunda seguida? yo haría la segunda porque esta es tan simple es que da mejor la otra también es fácil y se acabó el juego la gente es muy inteligente y además me la pedí así a poquito a poco hay que hacerla entera ¿vale? con una mano lo puedes parar espera, espera, espera ¿as visto? es que si lo paras ya la gente se lo adivina tiene que escribir más rápido ¿solo decir eso? con una mano lo puedes parar y con la otra pagar ¿qué es? con una mano lo puedes parar y con la otra pagar y con la otra a pagar no, pagar pagar de page de page de uno detrás de otro con una mano lo puedes parar con una mano lo puedes parar y con la otra lo puedes pagar pagar el marido puede ser, puede ser el marido tú lo haces stop me duele la cabeza entonces se acabó ya no vale la primera porque la primera ya tiene como una de la que estamos buscando pues tu mujer te dice stop y con la otra te dice paga a page de la segunda no tengo ni la más remota idea eso me congratula porque lo único que quiero es que por un lado os parezca fácil como los concursos estos que ponen por la noche que tú dices va con la J y termina con la A en medio tiene una F que animal es y dice el velociraptor ay no el velociraptor no es y dice seguir pagando pasta que estamos aquí llame el siguiente yo creo que es un equinópte yo creo que estamos perdiendo muchísimo dinero haciendo el podcast sino haciendo un programa de estos de noche de esto de llama y paga pero nosotros no podemos hacer eso no valemos para eso con las horas de radio que hacemos te puedo decir yo que eso lo hacemos fácilmente hombre perdóname hacemos uno de brujas otro de adivinanzas y de lo que haga falta mira podemos hablar con Ana que tiene un estudio que ahí lo hacen muchas brujitas claro podemos hacer el horroróscopo oye damos tiempo porque aquí yo creo que hay gente que está acertando ya si las dos oye yo creo que y Malena Gracia no Malena ¿cómo se llama la la horóscopo horóscopo tista la Esperanza Malena Esperanza y si la gente lo va adivinando y si no lo dejamos para el final y al final desvelamos quien ha sido el ganador de nada nuestro premio de hoy también será nada es correcto mientras tanto podemos entrevistar a la doctora Anchoa ¿no? venga vamos a visitar el teléfono vamos a ver hola la doctora Anchoa por favor si un momento que se pone ahora mismo doctora que le llaman al teléfono ¿quién es? yo que sé de la radio dice que voy para allá yo no he dicho nada ¿quién es? sí hola mire le llamamos del programa no solo perros y gatos esto es un podcast del grupo no sé de qué grupo de un grupo del grupo chingao de los hombres puede ser porque a mí no me suena de nada ese del punto G efectivamente y nada el entrevistador Carlos Rodríguez que es mundialmente conocido más allá de su casa y un poco que nada que le quiere entrevistar porque estamos haciendo un programa sí estamos haciendo un programa un programa con el tiempo que hace que nadie me llama de que quiere y que hable porque yo ahora mismo de lo que me digáis de sexo uuuh cuantos años buenas tardes doctor Anchoas de Carlos Rodríguez buenas tardes uy que voz tan varonil muchas gracias usted y yo nos conocimos hace muchos años sí 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 ¿hicimos el sexo? no 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 ¿no hicimos el sexo? no tuvo usted la desgracia no Dios me libre no yo la conocía hace muchos años cuando usted trabajaba en Hablemos de Sexo ah sí sí me acuerdo yo de aquello que tenía yo un flequillo y unos pendientes y un moño recogido ¿no? sí la primera pregunta que me gustaría hacerle es cómo aguantaba usted todas las cosas que decía en aquella época en la cual prácticamente estábamos saliendo de una pandemia de confinamiento político sí bueno que había la época del destape que a lo mejor venían las suecas y se ponía loco Andrés Pajares me acuerdo yo de aquella época que buenos tiempos ¿cómo fue que usted acepta este programa de sexo siendo usted una mujer tan recta? pues mira yo la verdad es que por detrás me las comía doblar pero bueno que yo delante de la pantalla a mí me gustaba ser como muy muy correcta por mi cargo y por mi forma de ser porque yo soy una persona muy fría pero después a lo mejor pero fría en la tele que vamos que yo era una cosa a mí que me bullía por dentro yo no estudié esto por casualidad vamos yo quería estudiar al principio arquitectura y después dije una polla claro y para qué bastante estudiar arquitectura si luego se casó usted con uno de los arquitectos más importantes por eso mismo además también nos hemos inventado la torre Ásvar que tiene forma de no te voy a decir lo que allí en Barcelona que eso parece un carajo grande le sigue a usted costando decir pene no mira carajo pene polla que bien lo dice le costó a usted mucho en aquel momento la verdad es que ya me he quitado con el tiempo va pasando uno a la edad y ahora con la menopausia pues lo mismo se me antoja un par de de torre Ásvar de repente ahí si venía cuento que yo digo aquí ve con la edad que tengo y lo que me gusta un bueno pues fíjate vale nos parece fantástico me alegra que me llaméis porque estaba que hacía tiempo que no contaba yo nada de esto y a mí me gustaba mucho lo que era el cojito el cojito era un vecino que yo tenía una pierna más corta que la otra y me hacía el cojito el cojito el cojito el cojito que era el vecino vamos que no es entre mi mario porque el cojito esto había vecino nuestro ahora ya está el hombre muy desmejorado porque claro el hombre cuando andaba estaba una cojita metía la oreja en un charco era un hombre era un hombre que cojeaba mucho cojeaba mucho era familia de fraga pero escúcheme entonces usted me está diciendo que como usted tenía esta promiscuidad intrínseca se desahogaba con un vecino que era cojito sí hacía por cojito porque a mí me llevaba a los demonios a mí yo veía al vecino salir y decía una pierna la tiene más corta que otra pero en verdad no le interesaba ninguna la del centro compensa porque si él quisiera andar con esa lo que pasa es que él dice que le hacía que le cocía meterla en un zapato que no le cabía en un sueco normal y alguna cosa que nos pueda contar de su vida actual ya no está ligada para nada al tema sexual como comunicación ahora mismo me dedico a tiempo completo a la masturbación porque esas cosas uno no las pierde con el tiempo vosotros a lo mejor tenéis un poquito de deficiencia pero nosotras nos podemos llevar toda la vida hasta la DAU con el Satisfyer Pro 2 ese que me ha dado una alegría la verdad porque es el que lo ha probado sabe lo que dice usted lo recomienda como experta del sexo como que lo recomienda vamos que yo si hace falta hacer un anuncio salgo yo mostrándolo a las bondades de este nuevo aparato que la verdad es supersónico que eso es como vamos como hecho por por el dios de la vibración pero está el dios del trueno el padre de Thor y después está el dios del vibrator doctora Anchoa una pregunta usted que tiene vello facial ¿qué opina de la depilación de las zonas íntimas? pues yo mira me paso un dildo por la cara que eso que tiene como unas vibraciones supersónicas y eso siempre ha sido muy bueno porque a mí yo la depilación mira pues no la veo no la veo porque yo soy de otra época y a mí me gusta un buen cerfudo usted es más de donde hay pelo hay alegría hombre por supuesto yo mira los tenaladies cuando yo me las pongo los panties se salen los pelos por los panties vale no quería yo a lo mejor ser muy gráfica porque mira con el tiempo a mí se me ha cortado todo ahora mismo es que con el tiempo de gráfica me he vuelto pornográfica o sea ya de gráfica que soy ya le he dado la vuelta porque es que ya no me llaman en la televisión y yo digo ¿por qué no me llaman ahora cuando era joven? que a mí me daba vergüenza porque yo era en una época que a mí eso me daba vergüenza y ahora que no me da vergüenza de nada no la llaman pues no me llaman en ningún lado bueno usted no se preocupe que como nuestra experta sexual doctor Anchoa la llamaremos todos los programas que haga falta si a usted no le parece mal pues el próximo programa es hablar del squirting y de otra y de otro otro artilugio como por ejemplo el chubasquero del capitán Pescanova efectivamente que viene muy bien para bueno estas situaciones que yo sé que que muchas mujeres pues les da vergüenza decirle ponte el capitán el chubasquero el chubasquero del capitán Pescanova amarillo lo que sería en Galicia un chubasqueiro y entonces tú dices que voy y el otro dice pero bueno esto que es pero esto que es esto no se lo esperaba antes estas cosas antes no estaban totalmente pues muchísimas gracias doctor Anchoa pues muchísimas gracias me ha encantado mucho volver a mi época de la sexualidad y deciros que poner el preservativo gracias que están las cosas muy malas ese ruido que se oye de fondo ya enchufa el satisfayer otra vez si bueno se oye gente que tengo gente ahí que les doy yo unas clases si o sea son unas clases que yo doy particulares y me vienen a lo mejor muchachos jóvenes si y yo bueno pues yo sabe que soy sexóloga y el que por ejemplo arqueólogo que hace enseñar arqueología arqueología no pues yo soy sexóloga pues yo la dejamos mejor porque si nos están colando un poco los sonidos del fondo de la clase la verdad que tengo eso que de la gloria de verlo hasta luego adiós 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 doctora una entrevista muy interesante la verdad es que estas tipos de personas las cosas me pierdo eh cada vez que estoy fuera entra alguien interesante totalmente Beatriz Ramos como estás que te veo ahí tirada como una ruta pues aquí estoy escuchando a la maestra de sexo me he quedado absorta has aprendido algo creo que me puede enseñar más bien poco oye y resulta que nuestros oyentes son seguidores de la doctora o no eh si por aquí estaban hablando de lo del bello de la cara que decían que 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 pasaba si tiene así la cara como tendrán los bajos esta señora hombre se solía decir si hay nieve en el tejado imagínate no como era espera esto me lo dicen de pequeño céntrate esto es una adivinanza también si hay nieve en el patio imagínate en el tejado no ahora sí era de las pelirrojas también como dicen lo de para saber si una tía es pelirroja de verdad rubia o rubia no rubia de bote rubia de bote chocho negrote exacto pero si hay papelirrojas también pelirroja de bote chocho negrote también totalmente alguna cosa más que nos indiquen nuestros queridos amigos decían que eso que sonaba de fondo si era un caballo yo espero que no sea un caballo hombre como hoy el programa se llamaba animal sex pues la gente ha pensado que se tenía un poquito de tenemos soluciones al concurso de Iván eso espero lo que pasa gente lo quiere decir la primera casi todo el mundo la lombriz y la segunda el taxi pero hay alguien que adivinar a las dos sí casi todos esperate que me toquen para arriba pero casi todos me han ido respondiendo a las dos cosas la verdad es que esta vez la has puesto fácil yo aquí en CPG el primero ha sido nuestro querido Ángel Olmedo yo la verdad es que os quiero decir que la segunda no tenía ni la más remota idea puede ser que después de tantas horas de radio y de estas cosas ya tengo el cerebro congelado es una buena excusa tampoco lo habrías averiguado no 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 el segundo no lo había adivinado ni de coña no habría necesitado dos días por lo menos dos días Ramos que pacha contigo que cojones te pasa hoy he dicho un joder como el perre en directo aquí nos relajamos un poquito más entenderlo porque si no nos relajamos aquí ya donde nos vamos a relajar sí porque en casa no podemos relajar porque no pisamos nuestra casa hombre ahora mismo la estamos pisando sí pero bueno me refiero así ociosamente no laboralmente pues yo poco más tengo que contaros hoy vamos a hacer el programa un poquito más corto no pero vamos ya por 50 minutitos que no está nada mal eso te digo bueno en estos últimos 10 minutos si tenéis algo más que contarnos que queréis que hablemos con vosotros hacernos alguna pregunta cualquier cosa oye si queréis que nos desnudemos compartid el vídeo y dadle a likes oye eso por cierto muy importante si no lo queréis también darle porque va a ser más gente la que no quiera que nos desnudemos y nos hace falta que lo compartáis así que compartidlo de todas maneras mira muy importante por ejemplo en el facebook de como el perro y el gato sí estamos 58 personas ahí mismo conectadas sí y solamente tenemos 4 likes me parece fatal muy mal está ahí el me gusta yo me voy y luego la gente que luego nos está escuchando posteriormente en iVox vale pues que también que le den a like y que se suscriban ay suscribiros por favor bueno y también darme un suscribirse también enrollaros a ver si os vais cogiendo la inercia poquito a poco y os atrevería a entrar con nosotros en directo que es más divertido hacerlo con vosotros yo le he dicho a nuestro Antonio al que hoy nos ha mandado una estupenda canción bueno dos estupendas canciones que a veces animada pero dice que es muy tímido fíjate sí cualquiera lo diría cualquiera lo diría pero José Antonio Llano dice José Antonio Llano es Antonio de Madrid de la voz grave no no Antonio tiene que entrar pero bueno Antonio no es el que hace que hace patinete y todo ese que está todo sí exacto y qué pasa que José Antonio Llano joder José Antonio ¿y ese te da vergüenza? hombre con esa voz que tenía este tenía preparado el papel de Nuria Rosca precisamente solamente hemos podido entrevistar a la doctora Anchoa ya pero escúchame mandale una invitación a este hombre tío que tiene que entrar en directo ya se lo ha mandado pero dice que es tímido y Marta Vigo ha dicho que otro día que se arregle que entra ay otro día que te arregle pero si entra por el audio no entra por el vídeo ah es verdad claro como estoy aquí que ya no veo vídeo pues ya no me acuerdo que esto se ve por vídeo a ti y a mí la directora del programa nos tiene sin pantalla porque dice que leemos los mensajes pues nada pues estamos aquí castigaos tío no le vemos la cara ¿le salgo? no 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 yo no quiero leer nada que orden no quiero leer nada más yo estoy ya en acto de jubilación Fabián está en plan en kamikaze yo me atrevo siempre ¿cómo? Fabián Alcázar que dice que yo me atrevo siempre Fabián es un crack sí sí de hecho al principio del programa ya comentaba pues lo de Arnulfa que saludos y tal sí verdad la historiadora hemos mandado saludos sí dice que una pareja registraba a su bebé con el nombre de Lucifer ¿cómo? Lucifer le ha puesto al hijo ¿se puede? pues se lo pongo es un nombre bíblico pero si a mí me quieren meter una demanda por haber llamado a alguien hijo de Satán sí pues bueno no es que me quieran pero es que no lo han hecho en el registro es que tú por poder demandar puedes demandar a quien quiera porque tú no llamaste a nadie hijo de Satán no yo llamé a un ente tú llamaste a las personas que maltratan a los animales hijo de Satán si alguien se da por aludido será porque maltratan a los animales es correcto amigo pues es que Satán no sé si está en la Biblia pero Lucifer sí ya pero el que tiene una demanda de conciliación soy yo macho y onda cero el que robó la luz por decir hijo de Satán que me quede corto si es que si hubiera dicho lo que tenía que decir por lo menos que me caiga una demanda con justificación pues hijo de no de Satán yo creo que dije hijo de Satán porque me iba a salir hijo de bueno a mí me denunciaron a mí me denunciaron y me pedían 15.000 euros por algo que no dije nunca que era estafadora me dijeron y de hecho la jueza dijo en esto que antes de que se celebre el juicio que lees que te toman la declaración no sé hubo un sobresiguiento la vista exacto durante la vista hubo un sobresiguiento porque dijo pero donde la llamó usted de estafadora habrá traído las pruebas dice no es que no tengo es que no lo tengo es que no lo tengo oye pero si es un programa de radio dice ya pero que no lo dijo a mí nunca me han denunciado por nada estoy rodeado de delincuentes pero te pueden decir escúchame pero no ha dicho que tenía antecedente hoy en Comercial y el Gato no me habéis dejado terminar la frase es verdad pues acabala estábamos hablando del perro que se quedaba delante de la cocina y yo tenía un cocker spaniel de estos dorados que como todos sabéis pues algunos no tienen la tendencia de cerrar la boca en un momento inadecuado son un poquito sí cañeritos y se colocaba en la puerta de la cocina no dejaba entrar a nadie de la cocina solo era el único sitio se colocaba en la puerta de la cocina se ponía ahí con la copa es donde estaba ahí la comida y ahí no entraba nadie a mí de niño me llevaba una cantidad de mordiscos por eso cuando el otro día me pegó un bocado un perro en la clínica eso no fue mi primer mordisco cariño yo te dije que fue tu primer mordisco chispas en la clínica mira enfoca enfoca no pero ese no es el mordisco ese es un arañazo esto mira mirad que arañazo por intentar poner anestesia si se lo pinta con boli rojo pero si mira si lo toca hasta enseñar yo con el dedo que vergüenza como puedes dejarte arañar así por un perro chiquitito que era un bichón maltés prácticamente incapacitado si bueno era un American Stanford Terrier parecía al pitbull pero más fuerte pero vamos a Iván es el que tenemos que empezar a llevar ya a la clínica claro formarle en cirugía te ponemos en la consulta 2 y tú ahí pasas la consulta 2 vale pero yo ponme en psicología por ejemplo perruna no 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 te imaginas estoy haciendo consulta mira vamos a hacer el psicoterapeuta de los perros poneme un diván voy a hacerle una consulta un diván corte hola hola buenas tardes buenas tardes mire es que tengo una duda muy grande del comportamiento de mi animal me han dicho que usted es un gran experto hombre por supuesto a mi me llaman el doctor Freud doctor Freud vale me llamaban Doc Freud Doc Freud vale mire yo le quería contar un caso que tengo muy grave en casa porque es que tenemos un perrillo tiene un perrillo chiquito muy chiquito es un milleche pero tiene muchísima agresividad eso que está enamorado de su madre eso se llama complejo de Edipo pero si no le he contado todavía el problema bueno yo por si acaso vale bueno lo de Edipo no sé quién es lo que quería decirle este perro tiene una compulsión muy rara si vale cuando llama a la puerta la vecina del cuarto la Gerarda si se mea si pero cuando abre la puerta mi esposa para que entre Gerarda se caga pues eso se llama dicotomía cerebral un poquito bipolar oso bipolar ártico si que es lo que tiene el síndrome del oso bipolar ártico que eso es lo que le tiene que dar a usted un poco de triquicilina triquicilina porque eso le rebaja mucho la ansiedad si y entonces cuando viene lo que pasa que puede pasar que se cambie y ahora a lo mejor se cague cuando venga el uno y se mea cuando venga el otro tú sabes según ya pero es que no me ha acabado de dejar contarle el problema bueno pues son 50.000 pesetas ya pues ya luego se los mando por Seúl vale vale porque yo digo que esta de aquí cobramos por consulta a ver vamos a ver el perro chiquito feo cuando llaman a la puerta a la Gerarda se mea cuando se abre la puerta se hace caca pero cuando entra la Gerarda se pone al lado de la mierda empieza a darle con las patas y se lo lanza a la Gerarda hombre eso viene fenomenal pero la verdad si tú no quieres que la Gerarda venga pero es una cosa del perro que mejor manera de echarla a la vecina ¿no? o no es la vecina o es su mujer no es la vecina ah bueno pues si es la vecina pues mira eso que se ahorra usted que a lo mejor le va a pedir sal y le dice toma mierda ¿no? ¿quieres sal? ven por otra si no dale triglicilina al perro ¿eh? porque eso es lo que lo que yo estoy recetando ahora mismo podéis buscarme triglicilina porque como salga como farmaco como alguna cosa me parto el pechal totalmente hay que darle un poquito de 20 miligramos de triglicilina 20 miligramos por kilo sí bueno por kilo bueno no se lo den kilo porque eso es mucho para el perro no digo es que si 20 miligramos por kilo de animal ah por kilo de animal yo decía que se lo va a dar a kilo al perro no la triglicilina es una pastilla gorda pero pesa 20 miligramos 20 miligramos veo que tiene usted una gran información en comportamiento claro que sí porque yo ahora mismo me he sacado el el máster que he estado haciendo ahora mismo sí en en wisconsin de comportamiento head now concretamente en wichita sí wisconsin y yo he salido en muchos documentales a lo mejor que se llama ¿qué le pasa a tu perro? exacto es un de canal de disco bridge channel también le vimos con César Millán en un especial sí bueno la verdad que yo soy muy conocido entonces este señor bueno quiso engancharse a mi ola y dijo yo quiero salir al lado del doctor y yo le dije pero una vez nada más César no te vayas con un pie que te doy triquisilina a ti también que estoy viendo que está medio colgado y el hombre este que hizo un programa aquí en España que tenía una coleta y era muy raro que hacía un programa ese tomaba otra cosa ese tomaba otra cosa eso no lo voy a decir aquí porque eso es muy violento y él realmente un poquito sí que se animaba el hombre a la consulta le daba al Colacao y yo de Colacao no hablo porque a mí no me paga si fuera de Nesquí que a lo mejor que yo tengo un sponsor exacto pero de Nesquí sí que hablo porque no hace grumo pero espera un momento doctora, doctora ¿qué hacemos con los cadáveres? bueno, ahora se me ha muerto el perro ¿qué hacemos con los cadáveres? dice por coelador mételo al frigorífico vale, gracias que hace mucho calor ¿me han encontrado algo de la triquisilina? eso sale triquinosis cuando buscas triquisilina sale triquinosis que es como sabes es un parásito no hay nada porque esta lo he patentado yo realmente pues no todavía no está a la venta ¿y la triquisilina qué efecto hacen los animales? pues mira te relaja o te mata ¿no? lo mismo está muy relajado y tú dices que está relajado está muerto ah, está muerto bueno, pues mételo al cogelador ya le he dicho no deja los cadáveres es frigorífico que hace mucho calor estamos viendo que usted en su consulta lo que está es atiborrando los animales de triquisilina doblan todos y para el congelador un gran experto los problemas de comportamiento la verdad es que los maneja usted muy bien hombre, la verdad es que acabo con ellos con los ricos no hay problema y con la triquisilina y Felipe se queda o sea, que está echando mierda a la Gerarda tráelo para acá tráelo para acá a ver cómo no le echa más ni se mea ni se caga triquisilina va a todos la verdad es que no debe usted avalar mucho de este fármaco no sea que venga Donald Trump y se lo compre hombre, ha querido ha querido comprármelo primero me dijo si se lo podía comer y yo le dije ojalá te lo coma ojalá te lo coma totalmente yo le dije ven para acá ven para acá que te doy dos cadáveres de triquisilina para ti doctor, creo que me están haciendo indicaciones desde control ya se está acabando el programa ¿no? pues no me extraña porque es que la verdad llevamos hoy todos los días haciendo radio totalmente yo no, eh yo estoy dando triquisilina pero vosotros la verdad que estáis una pecha desartada ¿no se ha escuchado en la radio? sí, os he escuchado porque yo aquí lo pongo de fondo en el hilo en el mortuorio este que te he montado sí, sí porque me animáis muchísimo yo digo déjame ver a tú cuando yo hable con esta gente y le cuente mi proyecto de la triquisilina escucha ¿se lo podría usted contar lo de la triquisilina a Guillermo Enrich que últimamente está el tío que promociona productos como un... ¿ah sí? que le gusta sí, sí, sí le gusta invertir tú hazle un Excel de triquisilina y lo estamos vendiendo mañana y se pone mañana a hacerle un... mañana vendemos triquisilina no corraís la voz queridos amigos triquisilina de fresa gracias doctora hasta la próxima soy el doctor Frey ya, pero es que yo creo que tiene un problema sexual gracias Guillermo Enrich muchas gracias a vosotros yo no puedo más tío os quiero a todos ganas de veros de montar esa fiesta si esto algún día termina pero yo es que ya no me cabe ni un ápice de neurona tengo todas y mira que tiene cabeza sí, pero es grande pero vacía Beatriz Ramos gracias ¿estás dormida? sí estoy cansada que me he quedado dormida es que ayer por la noche altas horas que no voy a decir cuál es Beatriz Ramos estaba escuchando los podcast digo los podcast los whatsapps fíjate cómo estamos los whatsapps que habían llegado al 608-354-383 que generalmente no siempre pasan de 400 o 500 os voy a decir datos actualizados datos actualizados 151 tengo pendientes pendientes todavía pues me parece poco Guillermo gracias Beatriz gracias Iván hasta mañana hasta mañana chicos si queréis mañana más caña como el perro y el gato en Onda Cero de 2 y media 1 y media en Canarias hasta las 7 de la tarde un rato para dar de comer a los patos adiós besos no solo perros y gatos con Carlos Rodríguez e Iván Cortés uko Rodríguez